El Corazón de la Tierra El Corazón de la Tierra ¿Dónde está mi hijo? ¿Y si te ayudo a encontrar a tu familia? Seríamos socios Jamás seré tu socio Le estás utilizando Yo le utilizo a él Y tú me utilizas a mí Así funciona esto ¿Piensas robarle el diamante? ¿A quién crees que le importa? Yo ya estoy muerto ¿Nos dirás dónde está? Ese diamante es su única oportunidad para recuperar a su hijo Me gustaría acompañaros ¡Sujétate! Me importa una mierda quien haya ahí abajo Matadlos a todos ¡Dámelo! ¡Dime dónde está! ¡Díselo! ¡Mi familia! ¡Mi casa! ¡Lo he perdido todo! ¿Qué me queda? ¡¿Qué me queda?! ¡Lynnallad! ¡Buoyale! ¡Yaás! ¡ slam ¡Fansodio! ¡ Historio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!